Sí, de todas maneras creo que el resultado es bueno, muy buena iniciativa del partido, primero lo tuvo Perú, lo presionó cuando estábamos de igual a igual con 10 hombres en el campo. Creo que lo de Guerrero adelante junto con Pizarro ha sido importantísimo, lo tenía muy complicada la defensa ecuatoriana. Y cuando quedamos con diferencia numérica en esta jugada, a pesar del esfuerzo del Colorado Lima, Ramos no tiene otro recurso que sacar la mano, termina cobrando la jugada del penal, y esta quizás sea la jugada importante del partido, porque el Colorado Lima tapa el penal, lo tapa, y eso hace que el equipo tome otra actitud completamente distinta, a pesar de buenos 25 minutos, el Colorado se agranda mucho más, el arquero, se vuelve un hombre importante en los primeros 45 minutos. Claro, anímicamente hace que se defienda mejor hasta llegar al entretiempo, ya al segundo tiempo las cosas las vuelve a equiparar, pese a que Ecuador vuelve a insistir al comienzo con otra dinámica queriendo llegar. Después vienen los cambios, el esfuerzo y la jerarquía de Claudio, de Paolo, ha sido muy importante, y la última la tuvimos con Advíncula, pero el balance creo que es positivo, hay que medir las cosas fríamente, racionalmente. ¡Ay, ay, ay! Esta es muy buena, ¿no? Muy buena. Esa cosa recién ha visto, lo agarra caminando, lo agarra caminando, pero saca una mano para el arquero, un manón saca, no una mano, un manón saca. Y no va a decir que no te gusta estar ahí adentro, por favor, si a mí me pican los pies para ingresar, imagino qué te estaba pasando en ese momento por la cabecita. Ramón tapó el penal con terno acá, así que ahí vamos. ¡Gracias!